Les presentamos al mejor cuerpo del mundo. Hace unos días Roberto Nieto conquistaba en Roma la estatuilla que le acredita como el mejor culturista en la talla classic. Pero ¿cuál es el secreto para conseguir una musculatura así? Mi día se basa prácticamente en trabajar y cuidarme un poquito. Las comidas las llevamos muy al día, eso sí, todo muy controlado, lo que comemos cada tres horas más o menos. Y luego llevamos un entrenamiento muy específico dependiendo la época en la que estamos. A punto de cumplir los 40, Roberto vive su mejor momento. Aquí le vemos en la última final. Gracias a su buen papel en Italia, ahora es el único español que cuenta con el campeonato de Europa, el título de Mister Universo y también del mundo. Aquí es un poco puntuar 10 jueces, 8 o 6 y a partir de ahí las puntuaciones son las que dan el resultado. Incluso hay campeonatos en los que vas muchísimo mejor preparado que otros años y haces un peor puesto. Repetir este gesto es la clave de su éxito. Solo hay una fórmula para conquistar este palmarés. Sobre todo constancia y querer conseguir algo de verdad. O sea, estar dispuesto a sacrificar algo de tu vida normal, me quito de esa cerveza o me quito de ese tal. Y ahora la gente pues valora un poquito más la imagen y la salud. El trabajo en su gimnasio y la ayuda de algunos anunciantes le permiten costearse los desplazamientos. Sin embargo, el culturismo está muy lejos de ser un deporte rentable. En Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra o Alemania, sí, porque hay muchos patrocinadores, hay gente que apuesta muy fuerte económicamente, te subvencionan, pero aquí en España prácticamente nada. Un gran impedimento, pero no insalvable. No hay más que ver como el mundo del culturismo baila el son que marcan sus músculos.